Hola que tal amigos y amigas de tu revista Caridian Sol TV, en esta ocasión te acompaña KDV, gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de información. Revista Ciencia e Interculturalidad, promueve el diálogo intercientífico e intercultural, con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe, en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día, es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En el marco del proyecto Descolonización para la Transformación desde la Educación Liberadora, financiado por el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAI, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM Huracán Recinto Bluefield, realiza último encuentro de seminarios de debates activistas con grupos históricamente excluidos. Estábamos cerrando un proceso que hemos iniciado, le hemos llamado seminarios de debates desde la universidad comunidad. Y estos debates se han hecho con la participación por primera vez, hemos trabajado como CEIM, como universidad, con diferentes grupos de personas. Entre los participantes, entonces teníamos a mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres madres solteras, personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTI o la diversidad sexual, pero también personas de los pueblos indígena y afrodescendientes. Durante tres años, reuniéndonos cada trimestre, en mi otra ocasión bimensualmente, hemos desarrollado, podemos decir, este proceso de diálogo, muy bien ellos lo decían, de análisis, de debate, de aprendizaje y de desaprender las formas en cómo hemos venido viendo la violencia, las discriminaciones, los derechos de las diferentes personas dentro de estos diferentes grupos históricamente excluidos. CEIM me ha invitado a participar con diferentes sectores, han sido de mucha importancia porque son temas que uno como mujeres no tiene esa experiencia de cuáles son esos derechos que tiene como mujer indígena. En lo personal, me han sido un cambio significativo, muy importante, porque ahora ya me siento una mujer empoderada, que yo sé que puedo defender mi derecho, que antes no tenía esa confianza en sí misma de defender mi derecho como mujer y de defender otras mujeres que sufren de violencia en nuestra comunidad. Entonces, para mí, eso ha sido mi cambio significativo, ser una mujer empoderada, independiente y poder defender estos derechos. Como producto importante, podemos decir, de este proceso, pues las y los participantes han podido plantear en documentos como planes de incidencia, en sus necesidades, sus demandas, sus quehaceres también y hacia lo que ellos quieren que la universidad pueda aportar como pueblo. Entonces, hay cuatro planes, uno por grupo, uno de pueblos indígenas y afrodescendientes, uno de madres solteras y víctimas, sobrevivientes de violencia, personas con discapacidad y comunidad LGBTI. Estos planes van a ser presentados en un momento ante las autoridades de la universidad para ver en qué medida la universidad puede asumir o retomar algunas de estas propuestas que ellos hacen en el ámbito educativo. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. SEIM participa en el webinar en conmemoración al Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. En el marco del Día Internacional del Orgullo de la Comunidad LGBTIQ+, el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica SEIM Huracán Recinto Bluefield participó en el webinar Nuestros Derechos También Son Humanos, interactuando a través de debates con activistas de la Costa Caribe de Nicaragua. Una de las principales demandas realizadas por los grupos de la comunidad LGBT dentro de los seminarios de debates activistas ha sido promover espacios donde puedan converger miembros de la comunidad LGBT y reflexionar sobre sus realidades con el fin de poder elaborar propuestas, poder consolidar estas redes u organizaciones que existen a favor de los derechos de la comunidad LGBT y sería parte del aporte que ellos solicitan ahora acá. En este caso se ha facilitado un webinar en conmemoración al Día del Orgullo Internacional LGBT o del Orgullo Gay como se conoce también. Esto con la finalidad de promover y de brindar ese espacio que ellos mismos han pedido para poder intercambiar experiencias, sentires, saberes y un poco sobre sus prácticas y experiencias como miembros de la diversidad sexual. Fui partícipe de esta invitación por parte de CEIM Huracá en donde estamos compartiendo con otros colectivos de Caribe Norte, Nueva Guinea y compartiendo todas nuestras perspectivas, nuestras inquietudes con referencia para donde vamos como colectivo LGBTIQ+. Definitivamente retomar todo lo que aquí se ha planteado, la necesidad de avanzar de manera conjunta, es decir, no individualizada nuestra lucha, sino que hacerla de manera colectiva, es decir, la necesidad de luchar por una ley de identidad de género que sea de manera conjunta por todos los colectivos a nivel nacional de las LGBTIQ+. Sabemos que el proceso de trabajar con estos grupos no es tan fácil, comenzando de que es luchar contra todo un sistema patriarcal que los excluye, que los marginaliza y que los hace ver como personas que son incapaces de aportar a la sociedad, porque son personas que se salen de los estándares. Sin embargo, la principal estrategia ha sido el empoderamiento, compartirles un poco sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, inclusive como ciudadanos y las capacidades que tienen para aportar a la transformación de sus comunidades. Y a partir de ello también brindar el espacio donde ellos puedan proponer hacia la comunidad universitaria acciones que no solamente creen espacios armoniosos, espacios libres de discriminación y de violencia para ellas, sino que también espacios donde ellos puedan ser probativos y puedan aportar también al desarrollo del proceso académico o de acompañamiento comunitario dentro de la universidad. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda buscarnos en Facebook como Revista Caribbean Sol TV y en la página de 25 Blufies. También en YouTube en los canales de Huracán Nicaragua y Yesilet Enrique Soteros. Y a ustedes que nos ven desde los diferentes territorios, saludos cordiales para todos. ¿Qué es salud mental? Es la armonía entre nuestros deseos, habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida. En Huracán se cuenta con el Laboratorio Psicología. Si necesita atención en salud mental, conversa con nosotros. Búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana o llámanos al número celular 8843 5717. We invite you to visit we at Huracán on Monday from 8 to 9.30 in the morning or call we to the number 8-8-57-43-17 to have an appointment. Invitamos a estudiantes y a trabajadores de Huracán a visitarnos o agendar su cita. Y recuerde, es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental. Para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Niños y niñas de la comunidad de Confrán ahora cuentan con un nuevo centro educativo. Alcaldía de Blufield, en acompañamiento del Consejo Nacional de Universidades CNU, inauguran escuelas de educación primaria en la comunidad de Confrán Jurisdicción Blufield. Dicha escuela lleva por nombre Rosario Murillo. Niñas y niños tuvieron el privilegio de realizar corte de cinta inaugurada. Acá, los profesores, las profesoras, los estudiantes, los padres de familia que nos acompañan, vamos a tener, a partir del día de hoy, ya nuestro colegio, en donde el pueblo de Blufield ha invertido un millón trescientos setenta mil córdobas para poder construir estas aulas con su servicio higiénico y para ir mejorando estas condiciones. Pero, como decíamos en las reuniones con los profesores y con el Ministerio de Educación, este es solamente un paso más. Vamos a seguir invirtiendo en este colegio, porque en esta comunidad que estamos acá, dice Blas, en poco tiempo va a ser ya el centro de la ciudad de Blufield. Con el desarrollo, el crecimiento que tenemos, gracias a nuestra carretera, ya dentro de poco, aquí va a ser precisamente el centro de la ciudad de Blufield, porque va precisamente creciendo para este lado. Así que, celebremos este momento, alegrémonos por este momento, pero estando convencidos que es un paso más y que seguiremos desarrollando nuestro país, seguiremos desarrollando proyectos en educación, en salud, en producción, en agua potable, en fin, en todas las dimensiones de la vida. Agradezco también a los padres de familia, gracias a ellos y al gran esfuerzo que han realizado toditos, en general, tenemos este sueño cumplido. Gracias a nuestro buen gobierno que preside nuestro comandante Danilo Ortega y también la compañera Rosario Murillo. Gracias a nuestra máxima autoridad de Blufield, el compañero Gustavo Castro, nuestro alcalde. Hoy se hace realidad ese trabajo que venimos realizando el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional Tecnológico, el Sistema de Educación Autológico Regional y el Consejo Nacional de Universidades, donde nos sentamos, dialogamos y estamos siempre poniendo en perspectiva estos compromisos que tenemos que cumplir para fortalecer la educación de nuestro país y para que la educación continúe en esa senda evolutiva desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Yo quiero rescatar las palabras del reverendo cuando él decía que de aquí van a salir los futuros dirigentes del país. Y cuando nos sentamos frente a ustedes, yo pensaba, ¿cuántos de estos niños y niñas van a ser las autoridades universitarias? Porque tenemos que ver que ustedes, niños y niñas, van a ser el relevo nuestro. Son ustedes los que van a estar viviendo en el futuro la educación de nuestro país y muchos otros de los sistemas de nuestro país. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica. A 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la costa caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. Un total de 4.310 vacunas de COVID-Shield y Sputnik V contra el COVID-19 fueron aplicadas en el Triángulo Minero, Mulucucú y Paiguas. Un total de 4.310 dosis de vacuna COVID-Shield y Sputnik V contra la COVID-19 fueron aplicadas en el Triángulo Minero, Mulucucú y Paiguas. Según las autoridades de la salud, se dio buena participación de la población a aplicarse la vacuna para completar la segunda dosis de inmunización. Bueno, hoy nos toca aplicar la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en los tres municipios de Las Minas y una Rosita Bonanza y en Mulucucú y Paiguas. El día de hoy estamos administrando la segunda dosis al grupo de personas que se administraron la primera dosis de COVID-Shield el día 29 de abril y a los que se vacunaron el 20 de mayo con Sputnik. Entonces lo estamos haciendo un solo día, ¿verdad? Y realmente estamos muy contentos, decidimos iniciar temprano. Hay municipios donde se inició a las cinco y media. En el resto, el promedio de inicio de la jornada ha sido a las seis de la mañana, ¿verdad? Para que aquellas personas que trabajan puedan acompañar a sus familiares mayores y pudieran después incorporarse a sus labores. Y también para que la afluencia, ¿verdad? Que sea más ordenado el proceso y que no tener tantas aglomeraciones. Porque también estamos esperando a los compañeros del campo, ¿verdad? Los hermanos y hermanas que vienen del campo que se vacunaron estos puestos. El día de hoy tenemos 11 puestos de vacunación. Vamos a aplicar 2.810, vamos a vacunar, ¿verdad? Entonces a 2.810 personas con la vacuna de COVID-Shield y vamos a vacunar 1.500 personas con la vacuna Sputnik. Estamos desarrollando la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Un proceso masivo donde las familias han acudido a los centros de vacunación desde tempranas horas de la mañana. Hemos visto como familias con fe, con esperanza, acuden a la aplicación de la segunda dosis. Un proceso ordenado, ágil, rápido. Creo que hay una enorme confianza en nuestro pueblo en este proceso que estamos desarrollando. Un aspecto importante a destacar es que la vacuna está llegando a los 153 municipios, los lugares más alejados. Ahí están llegando las brigadas constantemente a poner esa vacuna. Bueno, quiero decirle que me puse la primera aplicación y todo bien. Y ahora ya estamos con la segunda y esperamos, verdad, que todo bien. Y en primer lugar, verdad, le damos gracias a Dios por tener esta oportunidad, verdad, esta vacuna. Es decir, al gobierno y a todos los países, verdad, que también han estado, o sea, en la línea de apoyo. Pues me he sentido muy bien, gracias a Dios, verdad. Y ahorita, pues, nos estamos aplicando ya la segunda dosis de la vacuna para estar listos. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campo virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión. Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Felinecía de la Diosa Sistecuna realiza acto de ordenación y toma de posesión del segundo obispo de este municipio. Monseñor Isitoro, te deseamos todos un santo, feliz y fructuoso servicio episcopal. La diócesis de Siona ya tiene nuevo obispo. Tras la ordenación y toma de posesión de su excelencia reverendísima, Monseñor Isitoro Mora, acto que se celebró con la presencia del nuncio apostólico, cardenal y obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ya estoy en Siona, su obispo, su amigo y su pastor. Dios me le bendiga. Y vine para quedarme, hermanos. Vine para quedarme. Y aquí estoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aplauso a nuestro buen Padre Dios, que el día de hoy está con nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que se escuche! ¡Viva Cristo Rey! Fuertes y aplausos hasta el cielo, hermanos. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Familia que reza unida, permanece unida con Cristo. Antes de formarte en el seno de tu Madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Y te destiné a ser profeta de las naciones. Jeremías 1.5 Quiero dar gracias a mis padres, Isidoro Mora Ortega y Paula Ortega Vargas, por haberme dado el don de la vida, el don de la fe y el amor a mi iglesia, a la que sirvo con todo mi corazón, a mi familia, a mis hermanos y a todos aquellos que han ayudado para que yo ame a Cristo y a mi iglesia. Autoridades y feligreses manifiestan su alegría de tener un pastor cercano a la comunidad católica de la costa Caribe Norte. Acompañamos hoy este momento histórico, especial, como es la instalación del nuevo obispo de la diócesis de Ciuna, Monseñor Isidoro Mora Ortega. Estamos hoy las autoridades, nos referimos a las autoridades regionales, las autoridades departamentales, los alcaldes que están con nosotros, los hermanos del ejército, de la policía nacional, delegados y delegadas de las instituciones. Bien, para nosotros en nuestra diócesis acá en Ciuna nos sentimos muy contentos porque ya tenemos a un obispo que vamos a estar, como decía él, él estará con nosotros, nosotros con él muy de cerca. Y esto nos va a ayudar también en lo que es el bien espiritual para trabajar mejor y así pues que la evangelización se pueda llevar con más alegría, con más apoyo porque teniendo a un obispo que nos dirija, que nos invita a seguir adelante para nuestro bien en el trabajo pastoral. Para familiares de Monseñor Isidoro es una bendición que él inicie su misión pastoral en estas tierras costeñas. Para nosotros es un orgullo, mucha alegría, entusiasmo, saber que mi hermano está bendecido y está llevando su pastoreo aquí en esta ciudad. Fue algo emocionante, emotivo, nos sentimos, no sé, no tengo ni qué palabras decirle la sensación que sentí en ese momento. Él es un gran ser humano, siempre le gusta apoyar, ayudar y que confíen en él porque él es un buen pastor de la iglesia. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Ante la situación que atravesamos actualmente es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuidado de los demás. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron en esta media hora de información. Esperamos que esto haya sido de su completo agrado. En esta ocasión te acompañó Katie Ben. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.